12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18, 20, 21, 22, 22, 23, 24, 25, 26, 26, 27, 28, 29, 30, 30, 30, 30, 31, 32, Recto, a otro lado, con la pente, yo aquí, recto, recto, ya recto, troceo, una vez, uno, otra vez, troceo, cuatro, troceo, cuatro, troceo, venga, que tome el pente, dos, cambio, cuatro, 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 cuatro Gracias.